Sí, algunos dicen que aquí nació el llamado proceso. También pueden decir que en Marina nació el entendimiento entre los venezolanos. También pueden decir que en Marina nació el reconocimiento de unos con otros. De unos que fueron en el pasado mayoría y hoy en día son una minoría reconocida. Pero sobre todo el reconocimiento de los elementos de poder que hasta ahora lo tienen. El poder de la fuerza, el poder del orden público, el poder político. Y entender que son capaces de reconocer sus derrotas en función de los intereses superiores de la nación. Y no otra cosa que la paz, que el bienestar y el regreso de toda la ciudadanía. De todo el pueblo venezolano a la confianza en el tema electoral. En la elección, en el sufragio. Eso solamente es posible. Si aún reconociendo este Estado como símbolo político, comienzan a reconocerlo también como un Estado que tiene la oportunidad, que es la bisagra, que es la transición para el país, para retomar el encuentro de todos los venezolanos. El país que tenemos no le sirve a ninguno de los factores. Este país hace falta que se tenga que reinstitucionalizar. Pero para eso son las instituciones del Estado. En este momento los que tienen que dar el primer paso. Y reconocer una derrota en este momento, tal vez sea lo más sano para todos los actores políticos del país. Tal vez sea lo más sano para una nación que está ávida. No solamente de pequeños triunfos, sino también de pequeñas ventanas de libertad. Que den una luz de sosiego al venezolano. Que hoy en día aspira poder confiar de nuevo en sus instituciones. Pero sobre todo poder confiar de nuevo en el voto. Ojalá la sensatez prive sobre las fuerzas armadas. Ojalá la sensatez prive sobre el ente comercial. Ojalá la sensatez prive sobre la cúpula gobernante, sobre la facultad San Marín. Y que no se convierta a Marinas entonces en todo lo contrario. En el reinicio de una política de reencuentro que pudiera convertirse en los venezolanos. Sino en ese pequeño o gran lunar. Que sería ya perder la confianza total del árbitro electoral. En el voto, en la gente. En el voto, en la gente.